Ahora vamos a revisar informaciones relativas a lo que ocurrió anoche. Un accidente bastante impactante entre dos buses del Transantiago, quienes estuvieron a punto incluso de entrar en un hall de un edificio. El hecho ocurrió en Luista de Erojeda con Avenida Providencia. Dos buses del Transantiago que estaban fuera de servicio, pero que sus conductores quedaron con lesiones e incluso perdieron el conocimiento. Las imágenes son impactantes, sobre todo porque estuvieron a punto, lo decíamos, de entrar en el hall central de un edificio. Y tenemos declaraciones, las escuchamos a continuación. Una colisión de alta energía entre dos buses del Transantiago. Solo hay dos personas lesionadas, que son los conductores. Los vehículos venían afortunadamente, ambos sin pasajeros. Y un choque de alta energía se fueron sobre la acera y terminaron chocando contra el edificio. Se podría decir que fue el Pilar el que evitó que ingresaran al hall en cierta medida, ¿no? O sea, la carrera del vehículo menor terminó justamente por golpearse contra el edificio, si no hubiera seguido de largo. Si le hubiera dado la mampara de vidrio, hubiera ingresado al edificio de todas maneras. Bueno, ahí veíamos las declaraciones del nochero y también por parte de bomberos respecto a este accidente entre los dos buses del Transantiago. Y también lo impresionante que fue que estuvieron a punto de entrar al hall central de ese edificio ubicado en Luista Hidrojeda con Avenida Providencia. Estamos aquí en la estación central, lo decíamos, nos despedimos. Cuando hace frío, todavía no está lloviendo, aparentemente no llovería, solo caerían algunos tubascos, pero igual salga preparado. Y en un ratito más, Felipe, les tenemos una gran sorpresa, un entretenido programa para las vacaciones de invierno que ya se acercan. Perfecto, Pia, que estén muy bien. Chau, buenos días.